Hola, bienvenidos a Libreby 40 comandos según Kinsta. Vamos a ver estos 40 comandos y los vamos a ver rápido. Vamos a ir directo. El primer comando es ls. ¿Para qué sirve ls? Pues para mostrar los ficheros contenidos en un directorio. Esa es la función fundamental del comando ls. Por ejemplo, si le ejecutamos ls aquí, podemos ver el listado de ficheros, directorios que están contenidos dentro del directorio Don Loa. Por supuesto que tiene más opciones. Las puede ver. Tenemos un artículo dentro de Libreby sobre ls. El comando ls acá en Libreby.net. Libreby.net. Tenemos un artículo sobre el comando ls que acá está. Bueno, habría que buscarlo. Pero realmente sí está. Les voy a dejar el enlace para no demorarnos mucho. Les dejo el enlace en la descripción de este video. Para que pueda tener la referencia completa. Aquí lo que hace es, por ejemplo, decirle que el comando ls me visualice con color. Por lo general hay un alias. Cuando la mayoría de las distribuciones en Eulinux tienen un alias. Aquí puedes ver los alias. Todos los alias definidos, por ejemplo. Aquí tengo varios alias definidos. Y entre los alias definidos, aquí están. Aquí están. Alias que ya viene por defecto. Debian lo trae por defecto. Y el objetivo fundamental es el listar el contenido de un directorio determinado. Ya vimos el comando alias. ¿Para qué sirve? Pues crea un alias. Como su nombre lo indica. Va a crear un alias. De esta manera puedes acortar el comando. Tienes un comando que usas mucho con muchas opciones. Y dices, caramba. Repetir esto es muy incómodo. Repetir esa cantidad de opciones siempre una y otra vez. Una y otra vez. Bueno, aquí está el alias que te permite. En realidad no es un comando. Es una funcionalidad específicamente de BAS. Me imagino que otros Shells lo incluyan. Pero no es un comando. Bueno, es un comando. Porque también lo puedes ejecutar. Desde la línea de comandos. Entonces, sí. La definición es así. Alias, el nombre que tú le quieres dar. Marcan cualquier nombre. El que más te guste. Y luego el signo igual. Y luego el comando con las opciones. Si no quieres tener opciones tampoco. Bueno, en fin. No es necesario. No es obligatorio ponerle las opciones. Pero en fin. El objetivo fundamental del alias. Es coger algo que usas muy frecuente. Y que es muy largo de tipear. Entonces, tú quieres ahorrar tiempo. Quieres acortar esa operación. Y entonces te creas un alias para eso. Ese es el objetivo fundamental del alias. Te cansaste de usar el alias. Bueno, le pones un alias. Para mí este comando no es. Realmente. Este comando no es tan usado. Es un alias. No sé por qué lo ponen aquí. Un alias. No creo que sea un. Realmente ustedes creen. Le digo. Ustedes creen que este comando. Un alias. Es uno de los 40 comandos más usados. No. ¿Qué va? En ese lugar pongo set. Pongo no sé. Pongo awk. Pero un alias. Que sea uno de los comandos más usados. A lo mejor estoy equivocado. Pero me parece que no. Que no es uno de los comandos más usados. Print Working Directory. Lo que te permite. Bueno. Un alias. En sí. Lo que hace es. Eliminar el alias. Que tú te creaste anteriormente. Realmente. No pienso que sea uno de los. 40 comandos más usados. Print Working Directory. El Print Working Directory. Como su nombre lo dice. Lo que te va a imprimir. El camino. Del directorio. En el cual tú te encuentres. Si nosotros acá hacemos un Print Working Directory. Me imprime el camino. Por supuesto. Camino absoluto. No sabría decirle. Si. Habría que buscar quizás en el manual. Si es posible. Aquí. Bueno. Aquí lo que quería ver. Hay que ver si sigue los enlaces simbólicos. O no los sigue. Sería interesante. Pues. Investigar al respecto. Pero. Pero. Sí. Lo que va a imprimir. Es. Donde me encuentro. El comando CD. Lo que sirve. Es para cambiar de directorio. Estoy aquí en Don Loa. Quiero cambiar a ISO. Me voy a ISO. Aquí está. Me voy a ISO. Ya está. Me cambié. A este directorio. Es para moverse. De directorios. De un directorio. A otro. Quiero ir a Home. No le pongo nada. También le puedo poner aquí. El simbolito este. Y voy a Home también. O la variable entorno. Dollar Home. Bueno. Pues. Por supuesto. Que puedes moverte. Moverte a un directorio. Poniendo. La ruta. Absoluta. Bueno. Ya lo. Lo vimos acá. Con esta. Me muevo. Al directorio. Padre. Y. Bueno. Interesante. Esta opción. Que te. Mueves. Al. Al directorio. Anterior. O sea. Te pones aquí. En un poquito lejos. El teclado. Por eso. Puede. Me demoro. En teclear. En teclear. Te estoy tratando. Realmente. Que no salga. Mucho sonido. Del teclado. En el video. Estoy tratando. Que no salga. Pues. Esos sonidos. Del mouse. Y el sonido. Del teclado. En el video. Por eso. Lo estoy tratando. Tengo. El micrófono. Un poquitico. Alante. Y. Atrás. Tengo el teclado. Del micrófono. Tratando. De que no capte. Que no capte. Ese sonido. Que no capte. Ese sonido. Del teclado. Pero entonces. El micrófono. Me tapa. Me tapa. El teclado. Y como está lejos. También. No es igual. Estoy un poquito lejos. Pero en fin. Vamos a seguir acá. Con los comandos. Le decía. Vamos a ver. Si. Que me movía. Al directorio. Anterior. Es interesante. Porque de esta manera. Navegas mucho. Más rápido. Estos comandos. Que hemos visto. Son parte. Del proyecto. El comando. CD. El comando. Copy. También. Que lo vamos a ver. Lo que puedes hacer. Es copiar. Un fichero. O copiar. Un directorio. Si le especifica. Especifica. La opción. Menos R. Entonces. Estás copiando. De manera recursiva. Y lo que haces. Es copiar. De un directorio. A otro. Es como si usaras. El administrador. De fichero gráfico. Coges aquí. Copias acá. Muévelo para allá. O muévelo. O pégalo allá. Mejor dicho. Es. Eso. Lo que hace. El comando. Copy. Pero por supuesto. Sin esa interfaz gráfica. Que te facilitan. Los administradores. De fichero. Donde son útiles. Los comandos. Pues. En servidores. En servidores. Tú. No vas a tener. Un entorno gráfico. Porque lo que quieres tener. Es un entorno mínimo. De ejecución. Y entonces. Por varias razones. Que no las vamos a hablar aquí. Y entonces. Pues. Es muy útil. Familiarizarte. Con los comandos. Y sobre todo. Con los más usados. El comando. RM. Ya lo vimos ayer. En un video de ayer. Que lo que hace. Es eliminar. Un fichero. Directorio. De forma recursiva. Y que puede ser. Muy pero muy peligroso. Si. No lo ejecutas. Con cuidado. Cuando. Lo ejecutas. Sobre el directorio. Raíz. Acá nos da. Algunos ejemplitos. De cómo eliminar. Un directorio. Otra vez. Si le pasa. La opción. Menos R. Quiere decir. Que es recursivo. Por lo tanto. Va a eliminar. Ese directorio. El comando. MB. También del proyecto. GNU. Comando. MB. Lo que hace. Es mover. Es como si te cogieras. El administrador. De fichero. Gráfico. Dolphin. Nautilus. De genome. Te copias. Vas a un. Lugar determinado. De la jerarquía. De directorio. Te copias. Un fichero. O mejor dicho. Lo cortas. Das un control. Das un. Se me está moviendo. El micrófono. Porque lo toqué. Das un control. En el directorio. O en el fichero. Coge. Te mueves. Para donde quieres pegarlo. Y das un control. V. Eso es lo que hace. El MV. Realmente. Mueve. Un fichero. Un directorio. De un lugar. A otro. El MKDIR. También del proyecto. GNU. Lo que hace. Es crear directorios. Pues aquí. Si quieres crear. Que pasa. Vamos a comentar. Esta parte de aquí. Porque si quieres crear. Este directorio. Que está aquí. El 2004. Y no. Y este directorio. Movies. No existe. Entonces. Si no le especifica. La opción. Menos P. Te va a dar un error. La opción. Menos P. Es precisamente. Para crear. Todo el camino. Toda la jerarquía. De directorios. Si no. Si no. Existen. El comando. Man. Que es. Para hacer. Para hacer. No. Para ver. Los manuales. La documentación. De un comando. Determinado. Por ejemplo. Man. No estoy viendo. Nada del teclado. Estoy tecleando. Ahí. Un poquito. Incómodo. Man. Ya lo hemos visto. En videos anteriores. Man. MKDIR. Para ver. Información. Y. Bueno. MKDIR. Por supuesto. Que le decía. Que era del proyecto. GNU. Y. Una de las ventajas. Una de las ventajas. Que tiene. GNU. Linux. También. BCD. Sobre. Otros sistemas operativos. Y en este. Caso específico. Windows. Es que. Tienes toda la documentación. Disponible. La mayoría. La mayoría. De los comandos. Están muy. Pero con. Muy bien documentado. Y su. Man. Page. Que es así como se llama. Está. Disponible. Casi por defecto. Cuando te instala. Una distro. Por defecto. Te va a instalar. Los man. Page. Para que tú. Los tengas disponibles. Y puedas ver. Y profundizar. En el uso. Y en el estudio. De los comandos. Este es el objetivo. Del comando man. Que considero. Que sí. Que se usa. Bastante. El comando touch. Que lo que hace. Este comando. Es parte. También. Del proyecto GNU. Y este. Te va a modificar. Te va a modificar. El. El tiempo. De acceso. La fecha. En que se accedió. Esto es un atributo. Los atributos. De los ficheros. En GNU. Linux. Tienen algunos atributos. Como fecha de acceso. Fecha de modificación. Y fecha de creación. Algo así. No recuerdo bien. El otro atributo. Que tiene. El acceso. Es cada vez. Que tú accedes. A un fichero. Aunque no lo modifiques. Nada más. Nada más. Lo accedes. Y. Ya se actualiza. El access. Access time. Se actualiza. El access time. El tiempo. En que se accedió. A ese fichero. También. Se le puede. Modificar. La fecha de modificación. Que aquí. Si se modifica. El contenido. Del fichero. Como tal. Entonces. Con este comando. Con este comando. Con el comando. Toge. Lo que hace. Es eso. Cambiarle. La fecha de acceso. Si quieres. Cambiarle. La fecha de modificación. Entonces. Le pasas. La opción. Menos. M. Bueno. Aquí nos ponía. Otro ejemplito. De. L. S. Como ejecutar. Les decía. Que les voy a dejar. El. El enlace. En la descripción. Para que. Tengan. El artículo. En Libreby. Sobre ls. El comando. CHMOK. Lo que hace. Es cambiar. Los permisos. De. Un fichero. Un directorio. Y no voy a entrar. En detalle. Porque esto. Lo vamos a ver. Próximamente. En un video. Esto. Pues. Simplemente. Lo que hace. Es. Ejecutar. Un script. Un shell. Escribe. Nótese. Que es punto. Barra inclinada. Y por supuesto. Que aquí. Tiene que venir. Algo más. En este caso. Como lo podemos ver aquí. En el nombre del script. El nombre del script. Va a ejecutar. Este script. Que está definido. El comando. Exi. Ustedes creen. Que el comando. Exi. Es un comando. Que se usa bastante. No lo creo yo. Yo realmente. No creo que este comando. Se use. Sea de los más usados. Entonces. Bueno. Lo que hace. Es salir. Salir. Puedes salir. Con un código de error. Tienes un script. Te creas tu propio script. Y quieres salir. Con el código cero. Para decir. Que el script. Terminó exitosamente. Entonces. Pones. Exi cero. Si quieres. Salir con. Con un código. Diferente a cero. Quiere decir. Que tu script. Falló. Pones. Exi. Exi. Uno. Por ejemplo. Y claro. Identificas. Tu error. Con el código. Con el cual. Terminaste. Ese script. Exi. 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 3. Y así. Lo vas. Pues. Vas programando. Tu script. Para que. Sea informativo. Y además. Puedas. Digamos. Ejecutar. Determinadas. Opciones. En dependencia. De. El código. De retorno. De tu script. Eso es lo que hace. Exi. El comando sudo. Que lo hemos visto. Mucho. Pero mucho. Mucho. Aquí. En Libreby. Y lo que te hace es. Eh. O lo que hace es. Ejecutar. Un comando. Como otro usuario. Es un impersonal. Realmente. Y aunque. Y aunque. Al principio. Se llama. Super user do. No. Solo aplica. Para super usuario. O dicho. De otra manera. No solo permite. Ejecutar comandos. Como super usuario. O como. RUC. Sino. Que te permite. Ejecutar comandos. Como otros usuarios. Por lo tanto. Es un impersonal. Realmente. Es un impersonal. Claro. Eso lo puedes ver. Aquí. Si haces un. No estoy viendo. Nada del teclado. Me está tapando. Acá. Sudo. O man sudo. Por ejemplo. Y aquí. Aquí tienes. La opción user. Le pasas. El usuario. Con el cual. Te vas a impersonal. Para ejecutar. El comando. Determinado. Un script. En fin. Es un comando. Muy. 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 Pero muy. Usado. Actualmente. Aunque. Ya vimos. Que por ahí. Hay una opción. Hay una opción. Un reemplazo. De. Systemd. De. Systemd. Quiere reemplazar. Al comando. Sudo. Por lo menos. En su. Forma básica. Comando. Chugdown. No creo que sea. Uno de los más usados. Chugdown. Quiere decir. Que vas a. Apagar tu computadora. O. La puedes programar. También. Systemd. Está. Reemplazando. El. Chugdown. Por el. Systemd. Control. Chug. Chugdown. Bueno. O. Poweroff. Algo de eso. Por. Systemd. Control. Poweroff. Lo está. Reemplazando. En algunos. Sistemas. Algunas distros. Pues. Ya. Probablemente. No esté disponible. El. Chugdown. En. Debian. Y Ubuntu. 20.04. Que es la distro. Que estoy usando. Si. Aún está. Pues. Disponible. Comando. 17. H. Toc. Para monitorear. Tenemos un video. Sobre el comando. H. Toc. Aquí en el canal. Así que no voy a hablar mucho de eso. Porque. Les dejo el enlace. Para que puedan profundizar. Comando. Un. Sist. Para descomprimir. En su forma más simple. Descomprime. Este fichero. Punto. Sist. Comando. APT. Y un. Pagman. Estos comandos son administradores de paquete. Que lo hemos visto también aquí en el canal. Lo hemos visto. Bastante. Diría yo. Sobre todo. El comando. APT. Y en su forma más simple. Pero por supuesto. Esto que permite mucho. 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 Pero muchas más operaciones. Que el install. Tanto el APT. Como el YUN. Como el Pagman. Pero bueno. En su forma más simple. Digamos que. Tienen el subcomando install. En caso de. Pagman. No tienen ese. Ese subcomando. Sino la opción. Menos ese. Pero al final. Estas. Tres. Instrucciones. O sentencias. Mejor dicho. Lo que hacen es. Instalar el paquete. In. En cada una de estas distros. Que están acá. Comando echo. Que lo que hace es. Visualizar un mensaje. Muy fácil. Si tú pones echo. Cool message. Eso es lo que va a imprimir. Cool message. Si es un comando. Bastante usado. Eco. Aquí. Bueno. Claro. Puedes hacer interpolaciones. En fin. Comando cat. Para ver el contenido. De un fichero. No solo para ver el contenido. De un fichero. Sino que puedes concatenar. Tal y como te lo dice aquí. Puedes concatenar. El contenido. De varios ficheros. Puedes concatenar. El contenido. De varios ficheros. Por lo tanto. Si tienes dos ficheros. Tres ficheros. Le haces cat. Y a continuación. El nombre de los ficheros. Te va. A visualizar. Por la salida estándar. El contenido. De todos esos. De todos. Esos. Ficheros. Comando ps. Comando número 22. El comando ps. Lo que hace es. Visualizar. Los procesos. Los procesos. Que se están ejecutando. Actualmente. Y en su forma. Más simple. Que es esta. Que está aquí. Te va a mostrar. Solo. Estos procesos. Pero realmente. Es útil. Cuando tú lo combinas. Con las opciones. PS. Me es muy incómodo. Realmente. Así. PS. Aus. Pero bueno. Estoy experimentando. Acá. Cuando tú lo combinas. Así. Es que entonces. Te es útil. Pero en su forma simple. No. Si tú pones. PS. Acá. Realmente. No tienes nada. No. No. No te da información. No es útil. Para qué vas a ejecutar el PS. Simplemente. Así. Vamos para el comando 23. Kill. Kill. Y entonces. Especifica. El ID del proceso. Primero. Buscas el ID del proceso. Con PS. Aus. Como lo ejecuté. Anteriormente. Te buscas aquí. El ID del proceso. Y le dices. Kill. El comando. Kill. El bueno. No sabía. Que se podía especificar. El nombre. Del proceso. No. No sabía. Realmente. No sabía. Que se podía especificar. El nombre del proceso. Como argumento. Al comando. Kill. Pero si tú combinas. Kill. Con la opción. Menos 9. Es implacable. Es implacable. Quiere decir. Que. Sí. O si. Va a terminar. Ese proceso. Es implacable. Kill. Menos 9. Un proceso. Que no responde. Tú le pones. Kill. Menos 9. Por supuesto. No lo vamos a ejecutar aquí. El número del proceso. Y eso es implacable. Va a terminar el proceso. Sí. O si. El comando pin. Que lo que permite. El comando pin. Sí. Es bastante usado. Lo que permite. Es encuestar. Un. Un servidor determinado. Saber si. Ese servidor. Pues. Está activo. O de. O también. Para saber. Si estamos conectados. A la red. O si tenemos problemas de red. Por lo tanto. Por ejemplo. Si. Hacemos un pin. Al 1. 1. 1. Ya con esto. Verifico. Que estoy conectado. A internet. Tal y como lo podemos ver aquí. Sí. Porque. Este es un servidor de internet. Un servidor que da. Servicios DNS. Vamos para el comando 25. Bin. Yo no lo considero. Un comando como tal. Es un editor. Un editor de texto. Acá. Pues. No vamos a entrar en detalle. El comando history. Sí. Que lo que hace es. Ver. Puedes ver con el comando history. Los últimos comandos. Que ejecuta. Que es. Que ejecutaste. Los últimos comandos. Que ejecutaste. Claro. History se puede personalizar. Y en lugar de. Solo mostrar el comando. También le puedes mostrar la fecha aquí. Es cuestión de buscar. El manual de history. Y bueno. Personalizando. Personalizarlo. El comando password. P. 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 W. Interesante. Interesante. Que. Los desarrolladores de Unix. Se comieron la O. Eh. No sé. ¿Por qué? Porque al final. Una letra más. Una letra menos. Pues. No hay mucha diferencia. Pero bueno. Yo lo. Yo lo hubiera puesto. P. 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 Simplemente. O si lo pongo así. Lo hubiera puesto. Password. Sería interesante. Buscar la historia. A ver si hay alguna referencia. Al respecto. De por qué no le pusieron la O. Pero bueno. Al final. Ya todos nos hemos acostumbrados. A usar este comando. Que lo que hace es cambiar. La contraseña. Del usuario actual. Ojo. Ojo. Que para cambiar la contraseña. Del usuario actual. Te pide la contraseña. Actual. O sea. Si. Yo ejecuto. El comando password. Con el usuario. Con el cual estoy ahora. Que es mi usuario estándar. Aquí está. Tengo que poner la contraseña. Y si le pongo una contraseña errónea. Por supuesto. Para no cambiarla. Pero si lo hago con. Con el usuario Rook. Le pongo sudo. Password. Aquí pues. Luego el nombre. Acá pues. Me cambia. La contraseña. Sin pedirme. La contraseña actual. Comando. Wish. Comando. Wish. Que es lo que te permite. El comando. Wish. Saber. Donde. Está. Un comando. Determinado. El camino completo. Por ejemplo. User. Bin Python. Esto. Como esto puede variar. De una distro a otro. Entonces. Wish. Digamos. Que es como una base de datos. Que. Que contiene. Los caminos. O se encarga de buscar. Donde. Está. El binario. De un determinado. Comando. Por ejemplo. En este caso. Python. Claro. Creo que hay que pasarle. El nombre completo. Tienes que saber. Del nombre. Del comando. Porque si no. No. Te lo va a imprimir. Me siento un poquito. Incómodo. Como le decía. User local. Bin Python. Que interesante. User local. Bin Python. Tengo el Python. Instalado. Pero. Si busco. Por Python 3. En user bin. Si. Acá está. El comando wish. Es. Para localizar. Un. Un comando determinado. Para saber. Donde se encuentra. Este comando. Creo que en algún momento. O escuche. No. Realmente. Le digo. Que no. Había escuchado. O no había visto. Este comando. Que es muy interesante. Por lo que. Porque. Lo que hace. Es. Ofuscar. El contenido. De un fichero. Determinado. Digamos. Que tú. Quieres. Tienes un fichero. Quieres hacerlo. De ese fichero. No solo. Buscar su contenido. Porque. Ojo. Según entiendo. Este comando. Lo que hace. Es que. Te va a sobreescribir. Ese fichero. Varias veces. Con. Con. Cosas. Raras. Ahí. Para que. Luego. Ese fichero. No se pueda recuperar. Por supuesto. Que ni tú mismo. Vas a poder recuperar. Ese fichero. Así que. Tienes que. Tener eso. En cuenta. Digamos. Que es algo. Que tú quieres. Tener muy. Muy seguro. Y no. Se pueda recuperar. Porque ya. No sé. Lo tienes. Lo guardaste. En fin. Lo leíste. En fin. Y lo que quieres. Es. Asegurarte. Que nadie más. Lo lea. Entonces. Bueno. Ejecutas. Este comando. Y te pone. Cositas. Como estas. Aquí. Para que sea difícil. De recuperar. 30. El comando. Número 30. Les. El comando. Les. Lo que te permite. Es. Coger. Y. Es un. Pager. Es como. Tú tienes. Un fichero. Determinado. Y. Le haces. Les. Y te va. A mostrar. El contenido. De ese fichero. Pero. Con la opción. De que puedes. Paginar. Puedes ir. Una página. Atrás. Una página. Hacia adelante. Y así. Esta es la facilidad. Si es un comando. Bastante usado. Al igual que el comando. Tail. Que lo que te permite. Es mostrar. La última parte. De. Un fichero. Determinado. En este. Se usa mucho. Para los logs. Estás en un servidor. Y quiere ver. Los logs. De tu servidor web. Por ejemplo. Y bueno. Usas. Tail. 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 Se combina. Con menos. F. La opción. Menos. F. Para. Pues. Veas. En tiempo real. El log. Por ejemplo. De tu servidor. Tail. Vamos a ver. Si aquí nos muestra. No. Nos muestra. No. Nos da. Ese. Ejemplo. Sería. Tail. Menos. F. Tail. Menos. F. Y luego. El camino. Al fichero. En este caso. Al log. Por ejemplo. Barra inclinada. Bar. Barra inclinada. Logs. Barra inclinada. Engine. Barra inclinada. Access. Log. Por ejemplo. Ya ahí. Puedes ver. Los logs. De tu fichero. Del engine. Excel. Del servidor web. También le puedes pasar. La cantidad de líneas. Que quieres ver. En este caso. Dice que vas a ver. Cuatro líneas. El comando. El comando. Que es. Digamos. El contrario. Del comando. Tail. Ah. Interesante. Es bueno decirlo. El comando. Tail. Visualiza. Las últimas líneas. De un fichero. El contenido. De. De. Un fichero. Las últimas líneas. De un fichero. El comando. Head. Al contrario. Visualiza. Las primeras líneas. De un fichero. Lo que está. Más. Arriba. Eso es. Bueno. Tenerlo en cuenta. En este caso. Visualiza. Las primero. Las primeras cinco líneas. Y. No creo que tenga. Que tenga la opción. Menos f. Porque además. No creo que sea útil. Vamos a buscar acá. Me estoy acercando. Un poquito al micrófono. No. No tiene la opción. Menos f. Porque además. No tienen sentido. Nótese. Esto. Que dice. Aquí. Nótese. Esto es. Nótese. Esto. Que dice aquí. Aquí dice. GNU Core Utils. GNU Core Utils. Al igual que Tail. Gret. Tenemos. Un video. Sobre Gret. Y tenemos. Un artículo. En Libreby. Sobre Gret. Gret. Lo que hace. Es buscar. Por expresiones. Regulares. Busca por un patrón. También una palabra. Tienes. En este caso. Por ejemplo. Vemos. Que este ficherito. Aquí. Que se llama. Long. .txt. Tiene. Este contenido. Que está acá. Y queremos buscar. La palabra Linux. En ese fichero. Y. Bueno. Buscamos. También le puedes pasar. La opción. Menos color. Acá no se la usa. No la usa. No le pasa. La opción. Guión guión. Colors. Para resaltar. La palabra que estás buscando. Pero también es un alias. En la mayoría de las distribuciones. Como les dije. Hay un video acá. En el canal. No. Vamos a entrar tanto en detalle. Porque les voy a dejar. El enlace. Whoamai. Lo que hace. Es identificar. El usuario actual. Whoamai. ¿Quién soy? Bueno. En este caso. Soy Kinsta. Si yo digo. Whoamai. Who. Whoamai. Aquí está. No. Caramba. Aquí está. Sí. No veo. Realmente no veo el. El teclado. Me es un poco incómodo. Bueno. Vamos a ver. Ya. Perfecto. What is. What is. Es. Parecido. Es parecido. What is Python. Es parecido. Es parecido al Wichish. Al Wich. Al Wich. Wichish. Pero. Acá nos da una descripción. A una descripción. Por ejemplo. De Python. Acá lo que hace. Es que nos da una descripción. De Python. Si yo pongo. Python 3. Igual. O sea. Es para. Para ayudarnos. A. A identificar. O a tener una descripción. Corta. De un comando. Determinado. Para qué sirve. Sabemos el nombre del comando. Queremos saber para qué sirve. Ejecutamos el Wichish. No está dentro de los comandos más usados. No. No. Yo diría que no. 36. Comando. WC. Para contar. Para contar. ¿Qué vas a contar aquí? Puedes contar el número de palabras. El número de caracteres. En fin. No vamos a entrar en muchos detalles. Si es usado. Sí. Puede ser que sí. El comando. Unain. Para identificar. Tu. Tu kernel. Tu sistema operativo. Se usa el comando. Unain. Unain. Acá está. Lo podemos ver. Linux. Si pones menos o. Te pone. Todas las características. Incluso. Si pones menos h. Podemos ver. El. Entonces. Podemos ver. Todas las opciones. Acá está. Y sí. Si es uno de los comandos. Miren aquí de nuevo. Nótesen. GNU Core Utils. Comando 38. NeoFish. No lo incluiría. De hecho. NeoFish. Este creo que está. No tiene desarrollo activo. No lo incluiría dentro de. Los comandos más usados. ¿Qué ustedes creen? Sería uno de los comandos más usados. Comando FINE. Sí. Tenemos un video sobre FINE. Aquí en el canal. Un artículo en el blog. Sobre FINE. Y es un comando muy flexible. Que lo que te permite. Es encontrar fichero. Puedes hacer una gran cantidad de cosas. Con FINE. El comando 40. W. Get. Que también es muy muy usado. Forma parte del proyecto GNU. Y lo que haces. Es que con W. Get. Te sirve para descargar fichero. Le puedes hacer mirror. A un sitio. HTTP. En fin. Descargarte un sitio. Tenerlo offline. Verlo offline. Incluso te puede. En los enlaces. Te los puede hacer relativos. O sea. Que te descargas el sitio. Y te puedes hacer una copia de ese sitio completamente. Y tenerla offline. Estos son los 40 comandos. Que según KINSTARTS. Son los más usados. Como repito. No son comandos. Todos no son comandos Linux. Hay muchos comandos que son GNU. Yo diría que la mayoría. Y algunos de estos comandos no son los más usados. Pues esto es todo. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.